¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Partido o Fuerza Popular o comanda reactivación económica canampa, jeremarem, urbano, en la llamada sierra, y acta con apes, ocho y taxa, obra, yamkai conata, rohanja, chaipi, yactarona conan, yamkapa, conanpa. Estas pequeñas... ...chay, yacta, con apem, ocho y obra conan, harik, yamkapa, 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 yamk Empresa privada con impuestos pagados. La universidad tiene una empresa privada con la minera empresa, con la telecomunicación. Empresa privada con impuestos pagados. El control estatal. Recursos económicos naturales. Recursos mineros, petroleros, hidroenergéticos, y por lo tanto, la sanidad de los que se han llegado a los otros. En la sala de las personas, no se han ganado recursos privados. En la sala de las personas, se han venido a la persona. Y ahora, no se han ganado de conseguir. Cuando las personas, no se han ganado de conseguir. Y ahora, no se han ganado de conseguir. En el bicentenario, se han ganado a la casa de los otros. Todos los que se han ganado, les comienzas de la propuesta en las políticas y la economía. económica en escambe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. El kilómetro 344, vía Banca y Chaluancape, Japeru. Policía con las caerón a con la paja pinta más gaita callarín. Ya ese jeepín piche en Muchilampe, hoy gita a Tareunco, caerón a con la tam comisaría manaparo. Caipis, Jatipanjaco. Pita, kaitan a Yanapaykushan, as guantapis Yanapaykushan subsectorial programa ni sucha irrigación. Minda agri, chekan banta, kai wanka, ya kapis, iskai chunka, kimsayo, juaranka, ehtareatan, uricinan, chakratan, uricinan, kupak, yanapanka. Ya chasun. Julijitas, erakichkanku, chanin chanankupak, pichachunka, iskai millón solista. Chunkatawa waranja, puzajpachak, iskunchunka, tawayuzoles, kanja, alparuruchig, yahtamasin chikunapa, piura, lambayeke, la libertad hinayatak, ankaxlahtakunapi. Yanapaykunha, kai rehabilitación de infraestructura hidráulica nizkanchikta. Midragri, kai programa subsectorial de irrigaciones u kuntakamas, yamkai kunata jizpikachinja, kuchakunata, yarajakunata, ajuanjarkanankunata, hinayatak, huakih yamkai kunatapas jizpichinjakus. Kairuanapasutinsi, núcleo ejecutor para la reconstrucción neikuskanchik. Piura Regiumpis, kichakunjaku, kai canales Las Vegas, hinayatak los mangos, lambayeke, lahtapiñatak, atipanakui u kuntakama, ruanjaku, kimsakanalkunata. La libertad lahtapiñatak, pichakkanalkunapi, yamkai jizpichis jakunas, yanapachkanja, izkai huaranja, alparuruchik runakunata, hinayatak, suhtak huaranja, hectáreas, chakratarpunakunata, kai Regiumpi. Ankaxliakta piñatak, huaranja, izkai pachak hanchichunga, izkai niuj, alparuruchik runakuna, yanapachakanjaku, midragripa, kama chikui ningua. Ayakuchu, suelka, suyopaktañata, karimuska, Silvana Vargas, ministra de desarrollo e inclusión social, puraikuska, Santa Lucía, Tambotaguatu, kamuska, yachasunchi. Ayakuchu, yajtapi, ministra de desarrollo e inclusión social, Silvana Vargas, alinkalpauan, jawarichika muska, kai vacunaciónsi, kusata apakuchkan, machu payachakunaman, churaspa, gobierno, kamachimushan manjina. Cheinayatajarimariika muska, kai programas sociales, jukajning, jaliwarma, kai panchashamkanan, kunankamas, alinklamkaitaruachkanku, sasachakuipi, kajailukunata, yanapaspa. Jawarjanikum, imainataj kai jaliwarma, yamkachkan, kai comité de alimentación escolar, nizjata, yachachispa, imainataj kamaikachichkanku, yamkaininkuta, kai jakuwiñae, nizjauan, cheinayataj, imainataj, yamkachkan programas juntos, yapallan mamakunaman, uillazpa, alinta, uarmakunata, uinyachinapaj, ministra de estado, uatukukusja, tambo, santa lucía, distrito socos, provincia uamangapi, yag tata, guagpim, jatipamusja, programas sociales, yamkairuaskankuta, yag tarunakunata, yanapaspa. rimarikus jaku, kai programas, jaliwarma, jinayatajuntos, proyecto jakuwiñe, jinayatajunkodes, yamkai kunamanta. chayka, mayatura, niyanyay, quechua, si minchispi, guiglia, ku ikuna, ma, pune, kunkai, chumai, pinjakas, papis, are, alinta, pune, quechua, si minchisto, alirumanyinchis, gunata, kalpachas, Son Chisnoca, huanca, canca, lunes, un chauca mañana.